Ya que es el tiempo en que Jesús va camino al Padre y está orando por su iglesia y hay algo bien interesante que durante muchos años yo he tratado de ser parte de mi vida. Creo mucho en vivir conforme a los principios eternos de la Escritura. No me gusta vivir por emociones. Y muchas veces nosotros como que no queremos o a veces de alguna manera como que no le damos valor a las bendiciones que Dios nos da. Yo sé que muchos de nosotros todos tenemos algo que hacer. Inclusive yo también tengo cosas que hacer. A veces la gente cree que los pastores no tienen nada que hacer. Pero nosotros tenemos un tiempo bien comprometido. Que se lo regalamos a la gente, eso es cierto. Y verdaderamente hay bendiciones, todas las bendiciones de Dios son buenas. Pero hay unas bendiciones que son de gran valor. Son unas bendiciones que son de gran, de sumamente, sumamente valerosas. Que no debemos olvidar. Les voy a pedir a los niños que hagan silencio. Juan 14, versículo de 1 al 2. Lo voy a resumir simplemente usando estos dos versículos. ¿Lo tienen? ¿Cuántos dicen amén? Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creeis también en mí. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy a leer eso otra vez. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creeis también en mí. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Padre, te doy gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por la fidelidad de aquellos que ponen en perspectiva, Señor. Señor, que hay prioridades que valorizan las bendiciones que tú le das. Gracias por este pueblo. Señor, te glorifico. Te doy gracias, gloria y honra, Padre. Y en este tiempo de cosas que están sucediendo afuera, permite que la gente adentro puedan ver, Señor, las maquinaciones del enemigo. Que puedan abrir los ojos y puedan, Señor, Dios bueno, Señor, como principio elemental y básico, vivir agradecidos de ti. Agradecidos de tus riquezas. No estoy hablando de nada material, estoy hablando de todo lo que es espiritual. Porque antes no éramos nada y ahora tú no has hecho a alguien. Gracias por amarnos con amor eterno. Permítenos, Padre Santo, Señor, caminar en tus principios y en tu palabra y valorizar todo lo que tú has hecho por nosotros. Damos gloria y honra, Padre. Usa mis labios, Señor, y dame boca de sabio y corazón de justo, Padre. Bendigo, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Permite que todo mi ser esté conectado, Señor, a la conexión de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Denle un aplauso, Señor, se puede sentar. En esta noche voy a hablarle de bendiciones de gran valor. Yo tengo algunas trece escritas, no es que las demás no son valorosas. Pero tengo trece de ellas que para mí son sumamente importantes. Pero antes de hablarles de ellas, quiero que escuchen lo que tengo que decir para que puedan entender y valorizar más. Lo que vamos a hablar. Hay cosas que necesitamos valorizar y que son bendiciones de gran valor. Cuando estas cosas no están puestas en el orden de Dios, pierden efecto. No porque la palabra no tenga poder, sino porque nosotros desvalorizamos el poder de ella. Y una de las cosas que ocurre cuando eso no está trabajando, alineado conforme a la palabra, es que el ser humano pierde pasión e interés por las cosas del Señor. Hay ocho veces en la escritura, y quiero que entienda que si se ha dado cuenta, Guerreros del Reino, desde que comenzó ha sido una iglesia fundamentada en la escritura. Yo no patrocino la bulla. Yo me voy por la escritura. Yo he aprendido en este caminal, en estos treinta y un años, que si usted depende de pompa, un día la pompa se va a dañar. Y usted se va a desinflar. Así que es necesario que usted no viva por entusiasmo y viva por la palabra. Lo voy a decir otra vez. No viva por entusiasmo, viva por la palabra. Porque los hombres le pueden fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Amén. Así que es necesario que entienda. Ahí hay ocho veces bien pronunciada en la escritura, donde la palabra hace énfasis de algo que es sumamente importante. Y yo creo que deben entender que Mateo 22, 37, para resumirlo, entre todas las ocho veces que lo pronuncia en la escritura, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso es primero. Con toda tu alma y con toda tu mente. Voy a repetir eso nuevamente. Mateo 22, 37 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Escuche bien lo que voy a decir porque es sumamente importante. Y yo creo que muchas de las cosas que hoy nosotros somos ha sido porque un día nos dimos a la tarea de escribir y de anotar cosas que después las hicimos muy personales para nuestra vida. Y que hoy en día dan fruto. Así que escuche bien lo que voy a decir. Todo lo que ocupa un primer lugar en tu vida, te pone al servicio de ellos. Y eso mismo es lo que va a controlar tu vida. Dijo ahorita unas palabras muy importantes. Y es que todos nosotros tenemos cosas que hacer. Eso es sumamente importante. Y muchas cosas que tenemos que darle atención. Pero todo aquello que comienza a ocupar tanto espacio en tu vida. Y comienza a ocupar todo lo que es tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Eso pasa a ser aquello que te controla. Voy a decirlo otra vez. Todo aquello que tú pones de antemano. Y hay cosas que, escúchame bien, hay cosas que no son malas. No me malinterprete. Hay cosas que no son malas. Pero hay un orden específico bíblico que dice que tú tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y si hay algún momento dado que otras cosas te estén robando tu espacio, eso pasa a ser la prioridad de tu vida. Yo tengo un carro, tengo una casa, tengo una familia. Mi familia para mí es primero que la iglesia. Y muchas veces la he abandonado. Y muchas veces me encuentro en la situación que tengo que entrelegir o hacer la voluntad de Dios. Escuche bien. Pero eso es lo que yo entiendo o que a veces entendemos. Que hacer lo que yo pienso que debe ir primero. Escuche bien. En el orden prioritario de Dios, Dios siempre es primero. Es decir, aunque tú estés dándole espacio a tu familia, Dios sigue siendo primero. Y todo lo que ocupa el primer lugar en tu vida, te pone al servicio de ello. La Escritura dice claramente en Mateo 6.33 que más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Es que escúchame bien, porque quiero que entiendas, antes de yo darle las 13 bendiciones, quiero que es un poquito largo, voy a tratar de acortarlo, pero quiero que entienda que Jesús no le quita prioridades, no le resta a las prioridades de los seres humanos. En esta Escritura, cuando usted lee Mateo 6.33, versículos anteriores, usted se va a dar cuenta que está describiendo ciertas necesidades que son básicas para el ser humano. Jamás Dios te va a prohibir de que tú tengas buena salud, de que tengas un buen bienestar y que tu familia viva bien. Eso jamás. Pero Él dice, si tú me buscas a mí primero, todo lo demás va a correr en orden. Si tú pones todas las prioridades en el orden específico de Dios, cuando tú comienzas a darle a Dios todo lo que es el 100% tuyo, el 100% de tu corazón, el 100% de tu alma, el 100% de tu mente, esas cosas mismas te van a llevar a tener una buena familia, porque esas mismas cosas te van a llevar a trabajar el 100% con tu familia también, a trabajar el 100% también por aquellas cosas que a ti te gustan hacer, deporte, lo que sea. Todo, todo tiene un orden, pero Dios siempre, siempre es el primero. Voy a decirlo otra vez, todo tiene un orden, pero Dios siempre va a ocupar el primer lugar. Gracias, Wilmer. ¿Qué nos deja saber el texto? Que ustedes, escuche bien esto, usted recibe el fruto de sus prioridades. Si usted ocupa su mente en un problema, ese problema le va a producir otro. Si usted ocupa su mente en una soledad, esa soledad le va a producir un desierto. Todo aquello que tú pones primero, te va a dar resultados y te va a dar a ti el fruto de eso que le estás dando la prioridad. Así que es importante que entendamos que todos tenemos cosas que atender, y eso es un hecho, pero lo que ocupa el primer lugar en tu vida se convierte, escuche bien, en la fuente de tu provisión. Sea un problema, eso se va a convertir en la fuente de tu provisión. Porque el problema te va a dar más problema. ¿Sabe cómo nosotros resolvemos esto en el orden prioritario de Dios? Busca a Dios. En los momentos que tiene que buscarle, los problemas se arreglan. Los problemas no se arreglan discutiendo, los problemas no se arreglan con malas caras, los problemas no se arreglan huyendo, los problemas se confrontan a la luz de las rodillas primero. Delante de Dios, buscando el rostro de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, Él las añade. Así que es importante que podamos entender, ¿verdad? Que Mateo 6.33 está muy consciente de las necesidades, pero Él nos dice, ponme a mí primero. Yo te reto a ti que tú me pongas primero y yo voy a resolver el resto. Tú pongas a Dios primero en todas las áreas de tu vida. Con tu tiempo, con tu mente, con tu corazón, con tu finanza. A mucha gente le persigue y le seguirá persiguiendo los problemas porque a veces no entienden principios básicos, escriturales que dicen que si tú honras a Dios en todas las áreas, Dios te honra. La Biblia lo dice bien claro. Dios honra a los que le honran. Eso no lo dice el pastor Luis Sintrón. Eso lo dice la Biblia. Lo dice la internacional, la dice la RB. La dice todas, todas las traducciones. Dice Dios honra a los que le honran. Ahí voy a decir otra vez. Dios honra a los que le honran. Amén. Que bendición para ir bajando y darle las bendiciones de las que quiero hablarles. Esto es parte de algo que yo le di a los hermanos allá en el South Side, el miércoles. La palabra bendición tiene dos aspectos y principalmente en el Antiguo Testamento hay una que yo sé que le va a ganas reír a ustedes, pero es realidad como se pronuncia en hebreo. En hebreo se escribe la palabra bendición, berraca. B-E-R-A-K-A-E-H. Berraca. Dice que tengo una berraca bendición. Con razón Pablo Escobal usaba esa palabra tanto. Eso quiere decir transferir el poder o favor de Dios. Eso se usa también mediante la impartición y la imposición de manos, ¿verdad? Cuando uno ora y declara bendición sobre una persona. La segunda parte se escribe con E-U-L-O-G-E-O, que quiere decir eulogio, que quiere decir elogiar. Eso es traducido hablar bien de alguien. En otras palabras bendecir tiene que ver con bien decir. Sencillo, voy a decirlo otra vez. Bendecir quiere decir, en una manera sencilla, bien decir. Así como mal decir, bien decir de mal decir o hablar mal de alguien. A juntar estas palabras griega y hebrea, podemos apreciar la profundidad del significado de la palabra bendición, ¿verdad? Que verdaderamente tiene un valor muy significante. Ahora, ¿qué significa valorar? Porque le dije que son bendiciones de gran valor. Según el diccionario de la Academia Española, valorar quiere decir reconocer, estimar, apreciar el valor o mérito de algo o de alguien. Estas dos palabras son muy significantes. Porque cuando nosotros no hablamos de Dios, estamos negando a Dios. Cuando nosotros no hablamos bien de Dios, hablamos mal de Dios. Cuando nosotros no valorizamos lo que Dios nos ha dado o las bendiciones, no estimamos lo que Él hizo por nosotros. Ay Dios, no apreciamos. Yo le voy a dar la número uno para que vayan tomando notas si quieren. Pero qué bendición de gran valor es esta, hermano. Y quiero que entienda que quise usar simplemente ese versículo, porque todos los versículos de Juan 14 describen algo poderoso que Jesús hizo. Es como el sello de todo lo que Él hizo y ahora dice, ahora esta es la parte final, los voy a dejar aquí con esta bendición, me voy, pero no los voy a dejar solo. Los voy a dejar con el Espíritu Santo, me voy y voy a prepararle morada para ustedes también. Ay Dios, aleluya. Agárrese que el tiempo está corto. Número uno, la bendición de tener un Salvador. Qué bendición es saber que tenemos un Salvador. Quizás eso no tiene mucho significado para la vida suya. Pero fíjese esto, los budistas tienen un Dios con letra minúscula, pero no los salva. Mahoma tiene su Dios, letra minúscula, pero no salva. Los Hare Krishna tienen un Dios, letra pequeña, pero no salva. Los brujos tienen sus dioses pequeños, pero ninguno de ellos salva. Y es un privilegio y una bendición que usted y yo valoricemos que Dios verdaderamente a nosotros nos dio un Salvador. El Padre se desprendió y nos dio un Salvador. Si muchas personas no le dan importancia a la condición de vida que llevan, amado. Ni piensan en el destino eterno de su alma. Mucha gente cree que esto es un cuento más. De verdad que en este tiempo, el que crea eso, tiene que tener la mente fuera de lugar. Porque con lo que se está viendo allá afuera, es indicio de que la Biblia es cierta. De que Cristo viene pronto por su iglesia. De que el que murió en la cruz del Calvario pagó un precio. Ahí en ese libro dice, yo voy a regresar, yo voy a irme, le voy a preparar morada. Ay, yo no sé cuántos de ustedes puedan dar gloria a Dios por eso. Pero es una bendición, es una bendición de gran valor tener un Salvador. Tito 2, 13 al 14 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buena sobra. ¿Alguien puede decir amén? Ay Dios, ¿alguien puede decir amén? Escuche bien, es un privilegio que Jesús se desprendió de su majestad, bajó a la tierra, se subió en un madero, se hizo maldición por ti y por mí. Se fue y está preparando tu morada y mi morada para, escuche bien, para luego Él mismo recogernos y llevarnos al lugar. Ay Dios, es una bendición tener un Salvador. Y yo creo que quizás esto no es importante, no es para la gente, no, wow, wow, so wow. Ok. Es mi Salvador. Y yo lo pronuncio con alegría, con gozo, es mi Salvador. Quizás tú tenías que estar en la posición de tierra como yo estuve. En pecado, en injusticia, en drogas, en licor, en adulterio, en fornicación, haciendo barbaridades. Me sentía como tierra, pero un día me dijo yo te amo, hijo amado, yo morí por ti en la cruz del Calvario. Y eso me da a mí un gran valor. Eso me da no solamente el valor de yo valorizar con prioridad lo que Él es, es mi Salvador, pero también de valorizar que yo soy importante para Él. Número dos, la bendición de ser hijo de Dios. Hay gente que se sienta orgullosa con ser hijo del diablo. Porque le gusta hacerlo malo. Por eso hay una distinción bien grande cuando Jesús hablaba, y le hablaba a los fariseos y todo eso, y le decían, mire ustedes, ustedes lo que son hijos del diablo. Porque es que esa actitud con la que usted reacciona, y el pecado, y amando el pecado, y haciendo todo lo que, eso es un hijo del diablo, eso es lo que él decía. Eso no lo dijo ni Geñito, ni lo dijo Gigi Ávila. La gente usa 20.000 pretextos para no escuchar lo que está en la Biblia. En la Biblia habla de la gloria del reino, pero también dice que hay un infierno. A mí no me gusta hablarle de estas cosas, pero están ahí. Pero escuche bien, la bendición de ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios no es cualquier cosa, amado. Eso es estar reconciliados y tener comunión con el Padre Eterno. ¿Sabe qué? Un día yo le di la espalda a mi padre, pero él mandó a su hijo para rescatarme, para que yo volviera otra vez de frente de él. Y eso es un privilegio, el ser hijo. Es ser valiente para darle la espalda al pecado, y seguir a Jesucristo hasta el fin. Hay algunos beneficios que conllevan este punto número dos, como la bendición de ser hijo, y es la bendición de ser perdonado. Colosenses 1.13.14 dice, El cual nos ha liberado de las potestades de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, a quien tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados. Ahora escúcheme bien, escuche bien el texto, para que usted pueda distinguir que hay dos cosas en este texto. Primero, dice, El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Quiere decir que las tinieblas existen. Quiere decir que hay gente que vive, escúcheme bien porque esto es importante, le voy a decir. ¿Usted sabe cuánto usted ha escuchado la palabra del hijo pródigo? ¿Usted sabe que la palabra del hijo pródigo, el hijo pródigo no era el que estaba perdido? El que estaba perdido es el que estaba dentro de la casa. Porque el hijo pródigo salió de la casa. Hizo su pecado fuera de la casa. Pero allá se encontró con una revelación de sí mismo, de encontrarse y decir, ¡Wow! Lo que estoy haciendo no está bien. Volveré a la casa de mi padre, le diré a mi padre, es pecado contra el cielo y contra ti. Pero sin embargo, el que estaba dentro de la casa, estaba más perdido que él. Porque cuando su padre quiso celebrar el regreso de su hijo, el que estaba dentro, se levantó con celo. Ahora lo que él vive. Y se levantó con contiendas, se levantó con dificultades. ¿Sabe por qué? Porque estaba en la casa, pero estaba perdido. Su mente estaba afuera. Es una bendición ser perdonado. Y es una bendición que nos hayan sido librados de las potestades de las tinieblas, trasladados del reino. Nos ha trasladado al reino de su hijo amado, Jesucristo. La segunda parte de esa misma bendición es la bendición de ser limpiados. Mateo 5, 8 dice, Bienaventurados los de limpio... Escúcheme bien. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Una vez oí a alguien decir que no hay restricciones para ver a Dios. Sí las hay. La Biblia dice en Mateo 5, 8, Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Porque es importante entender esto. ¿Cuál es su corazón? La Biblia dice que del corazón mana la vida. Quizás usted lo vea en el ámbito espiritual según lo dice, pero en el ámbito natural es lo mismo. Si tú no cuidas tu salud o tu corazón, tu vida está en peligro. Así que es un hecho que tanto en lo natural y en lo espiritual se transfieren porque es cierto, el corazón es algo que tú debes cuidar. El corazón es algo al cual debes tener cuidado. Dice la Escritura, Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Sé de ese mismo punto número 2, la bendición de ser restaurados. Según de Corintios 5, 17, dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son nuevas. ¿Qué privilegio es? Es un privilegio grande. Yo cuando miro atrás, yo digo, wow, las cosas que yo hacía ya no las hago más. Ya yo no hablo como hablaba, ya yo no camino como camino, caminaba, ya yo no, hay cosas que dejé atrás. ¿Por qué? Porque al transcurrir, entregar mi vida al Señor y comencé a valorizar lo que Él es, lo que ha hecho por la vida mía, mi vida comenzó a cambiar. Ahora, cuando algo viene a mi vida, yo miro atrás y digo, ah, ah, yo para allá atrás no voy porque ya yo he llegado demasiado de lejos como para virar para atrás y embarrarme nuevamente. Así que Dios es fiel, Dios es maravilloso y eso son bendiciones que tenemos que valorizar. Dios ha cambiado tu vida, ha cambiado tu lamento en baile, te ha puesto tu pie sobre la peña, te sacó del lago cenagoso, estableció en ti algo nuevo y te puso un cántico nuevo. ¿Para qué? Para que lo adore, para que lo valorice, para que sepa que Él es fiel y es maravilloso. Amén. Otra bendición de la número dos, la bendición de ser sustentado. Mire, yo lo he vivido en estos últimos dos años, después de haberme ido full time a la hora, Dios siempre llega a tiempo. Escuche bien, la bendición de ser sustentado, Filipenses 4.19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus regresas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, cuando tú comienzas a valorizar ese principio y esa escritura, tú te vas a dar cuenta que amando a Dios y valorizando lo que Él es, a ti nunca te va a faltar nada. Es que no te va a faltar nada. Porque esa garantía de Él va a suplir todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. Yo no sé cuántos de ustedes, pero yo lo puedo testificar porque yo lo viví en Puerto Rico un tiempo crítico de mi vida. Cuando más arrollado yo estaba, un día mirando hacia afuera, dándole gracias a Dios porque estaba arrollado, le estaba diciendo, Señor, gracias, no tengo trabajo, pero sé que no me va a faltar nada. Wow, adorando y glorificando a Dios y una hermana que entra con un shopping bag. Porque Dios se encarga, Dios se encarga, Dios se encarga, Dios cogió Elías allá en el arroyo cuando había escasez, cuando había sequía y allá le enviaba, escuche bien, le llevaba su carne, le llevaba sus cosas en la boca de los pájaros. Porque Dios suple. Bendición número tres, la bendición de ser salvos y tener vida eterna. Ay Dios, cuidado que nosotros tenemos que ser agradecidos en esa área. La bendición de ser salvos y tener vida eterna. Ser salvos es tener la convicción de que tengo vida eterna porque mis pecados me han sido perdonados. Es tener la certeza de que estoy libre de la condenación porque Jesús vive en mí. es un privilegio que usted puede entender que Jesucristo está en usted, que Él hizo algo por ti que usted y yo no podemos hacer. Romanos 8.1 dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu. Es un privilegio saber que sobre mi vida no hay condenación. puede declarar el que sea condenación sobre su vida pero si usted ha amparado en la roca y usted le sirve al Señor no hay condenación. Por eso es que mucha gente que le han deseado mal a usted eso se les revierte y mira donde terminan. Ahora pues ninguna condenación es lo que está en Cristo. Escuche bien 1 Juan 5.11 y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en Jesús su Hijo el que tiene el Hijo escuche bien al que tiene al Hijo tiene la vida el que no tiene el Hijo no tiene escuche bien en el Salmo 69 dice algo bien brutal brutal buscad a Dios y vivirá vuestro corazón usted sabe que un día yo me puse a analizar ese versículo y me di cuenta porque Jesús en ocasiones y la Biblia en el antiguo antiguo testículo habla de cosas que a veces tú las lees y tú dices esto es como que no tiene lógica tienen ojos no ven tienen oídos no oyen caminan pero no respiran y sabe que pude entender en aquel entonces orándole al Señor que el hecho de que tú respires no quiere decir que tú tienes vida voy a decirlo otra vez el hecho de que hay gente que respira no significa que tienen vida porque la verdad verdadera vida está en Cristo hay gente muerta respirando pero eso no quiere decir que están vivos pueden tener carro pueden tener casa pueden tener cualquier cosa eso no significa que tienen vida aquellos que tienen a Cristo en su corazón aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero esos pueden respirar libremente porque la vida de Cristo está en ellos si se mueren se van en vida número cuatro sumamente importante también la bendición de pertenecer a una iglesia ay si mucha gente entendiera eso que trabajo le dan los pastores en este tiempo miren nosotros acabamos venido a un seminario que las estadísticas que dan de los pastores que están muriendo del corazón y están en depresión eso es increíble eso es increíble uno no quiere dar todo lo mejor para su gente la gente no responde está muy ocupado en su mente pensando en pájaros preñados en pájaros volando es una realidad existente pero es un beneficio pertenecer a una iglesia escuche bien pertenecer al cuerpo de Cristo y formar parte de su iglesia es un gran privilegio es estar unido a la familia de Dios usted sabe que Dios tiene una familia buscan en la escritura dice que hay una familia la familia de Cristo es un privilegio estar en la iglesia y ser parte del cuerpo de Cristo su iglesia está compuesta por hombres y mujeres que han sido perdonados y lavados por la preciosa sangre de Jesús la palabra dice en Efesios 5 27 a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes sino que fuese santa y sin mancha eso es importante entenderlo y es importante valorizarlo eso es una bendición de gran valor hay lugares en el mundo que si encuentran a la gente con una Biblia le quitan la vida hay lugares no fuera del mundo vamos a dejar vamos a decirlo claramente hay lugares que usted va y no lo aprecian como lo aprecian en Guerrero del Reino no tiene la accesibilidad a su pastor como lo tiene de hecho yo estoy por salirme de todos los grupos que hay en Guerrero del Reino para hacer una distinción porque a veces la familiarización nos hace a nosotros que uno cuando uno le habla no puede captar lo que le está diciendo y para no hacerle daño a nadie yo prefiero salirme de los grupos y quedarme con las páginas como las tengo ¿sabe por qué? porque le hago menos daño yo he descubierto que ser bien amigo de mis ovejas a veces no me ha dado muchos resultados hay lugares donde tú vas que no te van a valorizar o no te van a dar el tiempo ni la accesibilidad yo que me rodeo de pastores y amigos a muchos de ellos para yo hablar con ellos tengo que dejar el mensaje para después de tres semanas me contesten el teléfono hay que valorizar las cosas que Dios nos da digo hay que valorizar las bendiciones que Dios nos da pertenecer al cuerpo de Cristo es una gran bendición número cinco la bendición de que Jesús está con nosotros todos los días wow que terrible una de las bendiciones temporales más hermosas que tenemos mientras vivimos en la tierra es la promesa que Jesús nos hizo en Mateos 28 20 enseñándoles que guardasen todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén ahora escuche bien bien el versículo no diga amén hasta que no lo escuche bien escuche bien enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí lo entendieron atesorando todo lo que él habla todo lo que él dice todo lo que él te habla mire es una bendición que Dios le hable a usted es una bendición que Dios utiliza un hombre una mujer para hablarle a usted porque nosotros que estamos acá arriba muchas veces nos pelamos para buscarle el rostro de Dios aquí hay gente que lleva muchos años en el Señor que saben lo que es pelarse las rodillas para que Dios le conteste una petición usted sabe el privilegio de que Dios se tome su tiempo para contestarle algo a usted y a mí es un privilegio es un privilegio que la gente lo toma muy liviano pero es un privilegio que Dios te hable es un privilegio que Dios te ame es un privilegio que tú puedas entender que todos los días él dijo voy a estar contigo que decir está contigo en las buenas está contigo en las malas está en las menos buenas en las menos malas escúchame bien a Jacob le dijo cuando pases por el fuego yo voy a estar contigo si pasas por las aguas voy a estar contigo sabe que le está diciendo no importa tengas las tempestades de tu vida ahí voy a estar presente ahí voy a dar mi cara por ti ahí voy a pagar aleluya alguien debería decir amén a eso número 6 la bendición de ser guardados por Jesús una vez yo le dije a una persona sabe tú cuántas veces el enemigo designó a alguien para matarte y Jesús intervino sabe que no porque no lo apreciamos porque no lo vemos en el punto espiritual queremos verlo para creerlo y a mucha gente Dios viene dando advertencia y cuidándonos diciéndole mira quiero hacer grandes cosas contigo quiero bendecir tu casa quiero bendecir tus hijos quiero hacer cosas grandes en tu ministerio quiero hacer cosas grandes con tu familia quiero hacer cosas grandes con tus hijos pero sabe que porque no lo ven no lo creen pero es un privilegio que simplemente que Dios te lo haya dicho pues escuche bien porque cuando él te lo dijo él ya lo hizo cuando él te lo dijo ya lo está ejecutando y es un privilegio que sepas que muchas veces te has encontrado al borde de la muerte y no te has muerto porque Jesús intervino ahí es interesante que sepas que muchas veces has estado a punto de pecar y no te ha salido la maroma porque Dios intervino ahí beneficios de ser guardados por Jesús 1 Pedro 1.5 dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero otro beneficio en ese mismo además como hijos del Señor debemos guardarnos de pecar para no dar lugar al diablo hermano 1 Juan 5.18 dice sabemos que todos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo toca sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica no practica no practica el pecado quiere saber si estás con Dios mira a ver lo que estás haciendo o lo que estás practicando sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo toca 1 Juan 5.18 número 7 la bendición de ser escuchados por Jesús y creo que ahorita dije algo de eso pero ahora se lo enfatizo un poquito más ser escuchados por Cristo nos da confianza y aumenta nuestra fe cada día podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia el Señor nos dice en Lucas 11.9.10 y yo os digo pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo el que pide recibe escuche bien porque todo el que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá ¿sabe que me dice eso? que ninguno de nosotros tenemos excusa delante de Dios porque todas las excusas yo puse hoy algo que lo oí del del guitarreño ¿ustedes saben el guitarreño? el guitarreño dijo hoy que las excusas son como el ombligo todo el mundo tiene una y eso es cierto todos tenemos una excusa pero escuche bien escuche bien aquí el escrito nos dice que si tú buscas lo vas a encontrar que si tú lo llamas él te va a oír que si tú le pides él te va a dar dice por lo tanto os digo en Marcos 11.24 que todo lo que pidieras orando creed que lo recibiréis y os vendré ah hay que creer no es que él no contesta es que no creemos no es que él nos da la espalda es que nosotros se la damos a él no es que él no nos abre la puerta escuche bien es que nosotros no nos atrevemos a abrirla o no tocamos para que se nos abra todo está ahí la escritura lo dice claramente está todo ahí no hay excusa el nivel donde cada uno de nosotros encontramos el resultado del tiempo que nosotros le damos a Dios si no oramos ahí están las consecuencias si no buscamos el rostro de Dios ahí están las consecuencias si no oramos a Dios con nuestra vida ahí están las consecuencias si no ofrendamos ahí están las consecuencias a nadie más eso es la Biblia dice claro lo que el hombre siembra aleluya agraba lo que el vive ocho la bendición de guardar su palabra la palabra del Señor es alimento a nuestro espíritu escuche bien hay mucha gente que la rechazan y no desean nada de Dios pero guardarla es una bendición el simple hecho de guardar la palabra de Dios es una bendición le dice a Josué capítulo 1 versículo 8 le dice mira medita en esta palabra de día y noche medita en la palabra de día y noche yo creo que para meditar en algo es porque está guardado vamos a ser claros yo no puedo sacar de mí lo que yo no he puesto en mí ay Dios déjame ver si me explico yo no puedo sacar de mí lo que yo no he puesto en mí si yo no leo la palabra no tengo nada de la única manera que usted y yo podemos combatir al enemigo es con la palabra no es con la experiencia no es con el tiempo que llevamos el Señor nosotros podemos hablar del diablo todo decirle todo lo que es Dios todo lo que es Jesucristo él lo sabe la autoridad llega a nuestra vida por obediencia y por sometimiento a su palabra y Jesús le dice en estos versículos guarda la palabra guarda la palabra escuche bien escuche bien guardar la palabra produce avance guardar la palabra y meditar en ella cuando Dios le habló a Josué le está diciendo Josué medita en ella de día y noche entonces tú harás prosperar tu camino está ahí en tu boca la estás rumiendo como la vaca entra, sale entra y sale están meditando en ella mire que muchos de nosotros nos hemos prevenido de caer muchas veces ¿por qué? porque tenemos una palabra que dice ah espérate la palabra de Dios dice esto y eso lo comandamos eso lo decimos y eso pasa a ser nuestra protección en ese momento por ella somos bienaventurados Lucas 1 11 28 dice y esto dijo antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan bienaventurados los que guardan los que oyen la palabra de Dios y la guardan eso es poderoso Lucas 11 28 cuando usted guarda la palabra de Dios escuche bien usted hace una alianza con Dios en Juan 14 23 se respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará y mi padre lo amará mire usted quiere sentir el amor de Dios guarde su palabra ahí lo dice bien claro mire Juan 14 23 respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guarda y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él que gran bendición de gran valor hermano darnos cuenta que el padre y Jesús vienen a nuestra vida para morar en nosotros cuando nosotros guardamos la palabra déjeme decirle algo bien significativo de la palabra para que usted aprenda a apreciar la palabra cuando usted desprecia la palabra está despreciando a Jesús porque la palabra dice en Juan capítulo 1 en el principio era el verbo y el verbo era ajá el verbo era con Dios y el verbo era vamos a buscárselo para que después no digan que yo me lo saque de la manga mire mire que terrible es esto yo prediqué esto una vez en la República Dominicana en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era quien ok este era en el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz en la tiniebla resplandece y la tiniebla no prevalece contra ella hubo un hombre enviado de Dios cual se llamaba Juan y usted sabe el reto de la historia pero escúcheme bien ahí no está diciendo que Jesucristo es la palabra de Dios viva es la acción es el verbo quiere decir cuando usted no ama la palabra de Dios no ama a Jesucristo cuando usted no tiene tiempo para leer la palabra dice yo no tengo tiempo Jesús para ti eso es lo que usted dice cuando usted no quiere leer la palabra dice yo no es que no tengo tiempo para ti ahora Jesús pero yo le garantizo que todos nosotros necesitamos tiempo cuando estamos en problemas Jesús interven por mí apiádate de mí Jesús ay Dios mío ayúdame y ahí lo dice bien claro en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios ¿qué es el verbo? alguien puede decir ¿qué es el verbo? la acción la acción de la palabra de Dios Jesús estuvo ahí en el principio en la creación dice la escritura que él es antes estuvo ahí él es la palabra viva de Dios cuando nosotros despreciamos y apartamos la palabra de nuestra vida lo estamos apartando a él usted hace esto en su casa llega de la iglesia y tira eso para allá eso mismo lo que está haciendo yo no estoy diciendo que esto es el componente de lo que es Cristo porque eso está aquí pero si aquí no hay lo que está ahí eso es como si usted cogiera la Biblia y pa ¿sabe qué yo hice una vez? cuando yo me rebelé contra Dios hacen yo me agité cogí la Biblia así le di contra el piso por el poco le es barato hay cosas que uno no entiende esto le pasó a mi papá en Nueva York y eso le pasa a muchos predicadores frustrados papá quería que lo pusieran a predicar a la mala la Biblia dice escuche bien todo tiene un tiempo escuche bien para todo lo que se quiere debajo del cielo hay un tiempo y hay una hora en el original dice que hay un tiempo y hay un tiempo en otras palabras dice un tiempo que es preciso es preciso hay cosas que si Dios que si nosotros las adelantamos dañamos el plan de Dios y si la trazamos lo mismo por eso es importante entender el tiempo preciso para que las cosas ocurran porque en el tiempo preciso de Dios las cosas dan mejor resultado es importante entender hermano que Jesús nos habló en la palabra en Juan 5 24 de cierto de cierto digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación más ha puesto ha pasado de muerte a vida sabe que es eso tú recibes la palabra tú atesoras la palabra tú caminas por esa palabra tú esa palabra tú la aplicas a tu vida y eso mismo produce vida en tu vida otra bendición la bendición de compartir su palabra compartir la palabra de Dios es una bendición hermano es el medio que utilizó Dios para atraernos y es el medio que Dios va a utilizar para que usted sea instrumento para atraer a otro es importante entender que el Señor nos demande su escritura el que nosotros podamos compartir su palabra según de Timoteo 4 1 a 2 dice te encarezco esto es Pablo hablando de a Timoteo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en sus manifestaciones y en su reino que prediques la palabra que intes a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina así que es un privilegio escuche bien es un privilegio compartir la palabra sobre todo y primeramente a nuestra familia vuelvo a decirlo otra vez es un privilegio compartir su palabra y sobre todo y primeramente a nuestra familia a su familia es importante que usted entienda que todos nosotros tenemos que sacar un tiempo para la escritura en la casa este libro produce paz cuando la casa tuya está saturada de esta palabra hay paz aunque las cosas no se vean bien porque Dios se encarga de preparar el ambiente para que la casa en sí adentro esté en una atmósfera de paz de otro parolomeo 669 dice y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos escuche bien y la hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y la atarás como señal como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y le escribirá los postes de tu casa y en tu puerta mire que es poderoso lo que Dios nos dice aquí en todas partes mi esposa tiene versículos por toda la nevera de la casa la nevera de nosotros es psicodélica hay versículos de bendición proclamados todo el tiempo en mi casa nosotros no nos acostamos si no escuchamos uno, dos o tres predicaciones eso usted no lo tiene que hacer nosotros lo hicimos como disciplina lo hemos adoptado mire yo me acuesto es verdad que a veces no duermo por la condición que a veces me da de la nea pero yo duermo con una paz increíble porque cuando yo comienzo a escudriñar la escritura a través de lo que estoy oyendo hermano porque el oír dice la escritura que la fe viene por el oír la fe viene por el oír la fe viene por el oír si usted está oyendo otras cosas eso no le va a producir fe lo que va a producir son problemas usted pone en su casa o en su carro eche amigo nomás usted lo que ve es cortarse las venas usted no sabe que la mente es una máquina que lo que hace es reproducir cosas que no existen número 10 la bendición de tener la autoridad en el nombre de Jesús que privilegio es que usted pueda dar una pata al diablo pero hay gente que el saiki no le sale ni viendo con karate karate kid sabe por qué porque tú puedes hacer esto tú puedes hacer así y eso no asusta el diablo oye y tú no te sometes a nadie ni a nadie ni a Jesucristo ni a la palabra ni a tu iglesia ni a los pastores ni a tus líderes tú no tienes autoridad ni para matar un mosquito por eso hay gente que viene matando el mismo diablo y el mismo diablo se levanta otra vez ¿sabe por qué? porque no tienen autoridad su vida está cimentada en la rebeldía y la rebeldía lo que trae es rebeldía pero cuando usted se somete a Dios y se somete a las autoridades usted tiene autoridad para decirle al diablo aquí en esta casa no te vas te vas de la vida de mis hijos te vas las enfermedades huyen de tu casa los problemas huyen de tu casa pero dígale a alguien tienes que tener autoridad y la autoridad se gana por obediencia es una bendición tener autoridad Jesús nos delegó su poder dice en Lucas 10.9 es aquí os doy potes mire escuche esto os doy potestad de hoyar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará Lucas 10.9 mire le voy a contar algo que me sucedió a mí yo no trato de que eso me vuelva a suceder pero me sucedió a mí a mí una vez me picó una araña por poco me mata los que me conocen aquí saben que a mí me pusieron 14 botellas de suero estuve a punto de perder la vida y fue en uno de los tiempos más gloriosos de mi vida yo el señor me dio la bendición de mi negocio y en la misma semana esa araña me iba a matar tuve dos semanas tirado en cama porque me rehusé a ir a un hospital porque yo dije Chanito que tuve esta pelea no me la vas a ganar cuando me metí en esa autoridad comencé a reprender y yo mira donde quiera que hay una araña yo decía señor esto es parte de tu creación pero esa parada a mí no me pica la reprendo comencé con autoridad después de eso me han picado dos más y nunca me han hecho nada la última me picó fue en la barriga y fue al hospital y el tipo me miró como y después está bien pues me voy me fui y el bill que vino después de tres mil dólares por sentarme allí mi nieto me decía Spiderman pero escuche bien Dios nos dio autoridad en el nombre de Jesucristo escuche bien Él nos delegó poder es aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones dice Lucas 10 19 tú sabes que el apóstol Pablo en un naufragio pasaron veinte miles de cosas pero el ángel de Jehová le había hablado a él y le dijo sabe que el capitán del barco toda la gente que está alrededor de Pablo decía vamos a perecer vamos a perecer y Pablo decía no vamos a perecer porque hoy se me ha presentado el ángel de Jehová y me dijo que nadie iba a perecer todos nos vamos a salvar escuche bien una pela para el diablo en esa llegan a tierra y llegando a tierra hacen una fogata y estando en la fogata en el fuego salió una culebra y picó a Pablo y la gente se quedaron así diciendo este va para el piso ya mismo pero el diablo es un mentiroso cuando tú tienes autoridad de Dios está firme Dios no hay culebra no hay escorpión y estoy hablando en el ámbito espiritual quizás en lo material o en lo físico puede ser que te mate algo o te pique algo y quizás te muera pero eso no significa que no estás vivo porque el que está en Cristo tiene vida y tiene vida eterna hay gente que ay Dios mío no voy a decir eso porque me voy a buscar el problema pero está bien pero Dios a nosotros nos dio autoridad para atar y desatar y escuche bien Mateo 18 18 yo le he predicado aquí el día que prediqué de las llaves quien tiene las llaves de cierto te digo que todo lo que está en la tierra será atado en los cielos y todo lo que está en la tierra será desatado en el cielo esa palabra atar y desatar en el griego y en el hebreo significa permitir permitir o resistir en otras palabras tú permites lo que tú quieras cuando tú estás atando algo para tu vida lo que estás haciendo es que lo estás recibiendo le estás dando permiso lo estás autorizando para que llegue pero cuando lo estás desatando lo que estás diciendo él los rehuso no los quiero si nosotros no aprendemos a usar nuestra boca correctamente el enemigo va a hacer lo que le da la gana Dios te dio autoridad para que tú puedas declarar en este mundo escuche bien en este mundo que es más espiritual que lo físico que usted ve ¿por qué lo hizo? porque hay un mundo espiritual que se resiste si usted no lo sabe usted tiene enemigos en contra le voy a decir más hay gente que dicen querer tener bien para tu vida que lo que quieren es hacerte mal sanar enfermedad y echar fuera demonios es un privilegio una bendición que Dios nos otorgó marco 16 17 18 y estas señales seguirán a los que creen escúcheme bien aquí hay un distintivo muy grande y estas señales seguirán a los que ¿qué? el que no cree nada de esto va a suceder en mi nombre en el nombre de él echarán fuera demonios escuche bien porque esto es poderoso a los que creen usan el nombre de él y eso tiene autoridad los que no creen pueden usar el nombre de él y nada pasa número 11 para ir bajando ya me quedan 3 de 3 la bendición de ser un ciudadano del reino del cielo le voy a decir algo que de verdad usted debería apreciarlo más en este tiempo grábese que usted pertenece al cielo escuche bien aunque volveremos a la tierra pero la ciudadanía mayor que usted debe amar es la del cielo esa es nuestra ciudadanía todo siervo fiel debe entender que esta vida es pasajera solo entendieron Abraham Isaac Jacob si usted va al libro de Hebreo usted va a descubrir que muchos de ellos dice la escritura aspiraban a una patria celestial mejor que la que estaban buscando en la tierra o en la que caminaron en la tierra Hebreos 11 de ahí se afirma que pero anhelaban una mejor esta es celestial por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad sabe que en el libro de Hebreo capítulo 11 hay mucha gente que la Biblia dice ahí que fueron héroes de la fe pero aún así no consiguieron lo que esperaban pero nunca se apartaron de lo que creyeron hay mucha gente que porque Dios no le contesta sus oraciones se van para el mundo eso no funciona yo voy a la iglesia yo no siento nada yo brinco yo rompo me trepo por las paredes y después me voy vacío escudriñe bien adentro porque donde está tu enfoque ahí está la dirección de tu vida cuando tú te enfocas en el Señor yo no dependo de que me den cuerda ni me den cuenta mire yo no dependo de milagritos ni de milagrotes ni de milagro si hay alguna milagro aquí me perdona pero no estoy usando el nombre de milagro pero escuche bien yo dependo de toda mi vida de tener una relación personal con Él porque cuando yo lo tengo a Él lo tengo a todo cuando yo tengo a Él lo tengo a todo cuando yo tengo a Él cuando Jesucristo mire cuando yo tengo a Jesús a mi esposa yo la amo como es pero cuando yo tengo a Jesucristo en mi vida yo la veo a ella como wow mami sonola mira pero cuando tú lo tienes a Él no te falta nada no te falta nada ni te falta dinero ni te falta amor ni te falta nada porque es que se va a encargar escúcheme bien escúcheme bien amar es una determinación que nace de una relación esa relación mía con Dios me lleva a ver amarlos a todos ustedes porque Dios habita en mí en mi vida personal yo puedo tener mis limitaciones para amar a algunos de ustedes pero en la vida divina de Dios en mi vida yo los veo a ti como Él los ve a ustedes con amor con pasión número 12 la bendición de Jesús la bendición de Jesús y le voy a explicar ahora la iglesia de Cristo entra en esta promesa mientras nosotros estamos haciendo su obra aquí en la tierra Jesús fue a prepararnos una ciudad celestial yo solo leí el versículo al principio mientras tú y yo estamos aquí adorando a Dios y celebrando a Dios Él está allá preparando tu morada preparando nuestra morada Él se fue a preparar morada para nosotros una ciudad celestial Él nos consuela diciendo en Juan 14 2 al 3 en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo le hubiera dicho voy pues a preparar el lugar para vosotros y si me fuere y os prepara el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo a mí no me va a tomar ni San ni San Quintín ni 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 San Cocho no Él mismo dice y os tomaré a mí mismo ¿ustedes saben qué es eso? yo le le puedo decir que muchos de nosotros los que estamos aquí en el momento que Jesucristo entró en nuestra vida lloramos ¿verdad que sí? porque sentimos algo diferente ¿verdad? y imagínate que Él te coja por la mano y te diga vente mi hija ¿tú te imaginas qué es eso? ¿tú te imaginas lo que es eso? ¿usted se imagina lo que es eso? ¿tú te imaginas lo que es eso? que Él va a decirte vente te voy a llevar de mi mano para el lugar que he preparado para ti ¿usted sabe lo que es eso? pastora usted y usted y yo necesitamos saberlo por eso necesitamos apreciar la bendición de Él apreciar la bendición de Él cuando Él se fue a preparar una morada para ti para mí mira nosotros aquí tenemos problemas hasta pagar la casa pero usted sabe lo que llegamos allá arriba y tenemos cuarto de gratis tenemos una cena que Margarita no tiene que cocinar ni Nidia tiene que hacer más arroz con gandules ni Beli tiene que hacer tres leches más nada haga lo que Él vive ni el pastor tiene que hacer más benditos perniles no me pidan más ninguno por favor bendito ser cordero de Dios pero escúcheme bien amado Él nos consuela diciendo en la casa de mi padre muchas moradas hay nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos filipense tres veinte dice más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador y el Señor Jesucristo amado quiero decirte algo no te aferres mucho a este mundo si tú amas todo lo que compone este mundo que si llamas la atención porque tienes esto y tienes lo otro o que te vistes así o te desvistes así o te pones el concreto redimir en la cara o no eso mire concreto redimir para taparse los hoyitos mire no te aferres a esas cosas no te aferres todo lo que nosotros estamos gastando en el planeta tierra ahora mismo todo eso se va a quedar tú no te vas a poder llevar ni los pajaritos para allá arriba aunque vuelen porque para allá arriba no van usted me entiende no hay nada ni te puede llevar un estuche para allá arriba con prenda ni con maquillaje nada de eso todo eso se queda ni motora ni nada tenemos que poner una pela a la lancha antes que eso pase ojalá va lo que él vive ojalá y Dios venga cuando estemos pescando para darle para darle el último ray aleluya pero escúcheme bien hermano todas esas cosas no son malas eso no es malo a mí me gusta vestir me gusta yo ahora no lo puedo hacer pero la esposa la pastora sabe yo llegué a tener hasta 20 y pico de gabanes ahora tengo poco y me los pongo de diferentes maneras que usted no se da cuenta que es el mismo pero yo llegué a tener 20 y pico de gabanes y un día yo dije pero que lo que es esta y un zapato para cada gabán y una vez empecé a comprarme sombrero y todo volviendo loco si usted me llega a ver a mí cuando yo estaba en la iglesia a los morenos yo vestía como ellos y un día yo dije yo estoy loco yo soy hispano que yo hago con trajes que me llegaban por acá por las rodillas usted se me imagina este tanque guerra con un gabán así debajo yo tres veces más gordos me veía pero la realidad del caso hermano es que aprenda escúcheme bien mejor disfrute su vida con su esposa su esposo con sus hijos sí sí dé permisiones aporte a la iglesia la iglesia no corre de gratis aporte a la iglesia número 13 terminando la 13 tiene tres etapas la bendición de ser fiel a Jesús mientras vivamos en la tierra corremos el riesgo que por descuido nos alejemos de Dios pero si permanecemos fiel en Cristo recibimos nuestra recompensa hermano dígale a alguien se fiel se fiel yo le garantizo que cuando usted le sea fiel a Dios le va a ser fiel al trabajo le va a ser fiel a la casa le va a ser fiel a su esposa a su esposo a sus hijos a su familia a su iglesia apocalipsis 2.7 dice al que venciere le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios ¿me escuchó? apocalipsis 2.7 dice y al que venciere le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios apocalipsis 3.5 dice el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré escúchame Dios mío y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles le voy a repetir otra vez porque este está brutal apocalipsis 3.5 al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida escúchame bien esto al que venciere al que venciere ¿sabe lo que está diciendo a él? que te van a venir tribulaciones te van a venir circunstancias pero tú tienes que permanecer fiel para que venza al que venciere será vestido de vestiduras blancas y borraré y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre padre te presento al pastor Luis Sintrón no padre te presento a mi hijo Luis Sintrón en lo poco me fue fiel ay Dios eso no lo emociona usted eso no le trae a usted como con esa emoción de arrepentimiento a su vida usted sabe lo que es cuando usted llega allá arriba que usted sea reconocido por Jesucristo porque murió en la cruz del calvario por ti y por mi dijo mira él o ella la vi tentada lo vi tentado pero venció fue hasta la muerte fiel yo pagué el precio por él en su debilidad yo me hice fuerte ¿por qué? porque su corazón era un corazón de vencedor era una persona dispuesta a seguirme era una persona dispuesta a negarse al pecado a decirle que no a otras cosas para decirme que sí a mí al que venciere Apocalipsis 3.21 y cierro con esto el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono ¿dónde está Jolito? ¿dónde está Jolito? ¿dónde está Jolito? Jolito Jolito ven acá Jolito ven acá papá siéntate aquí papá esto es lo que va a hacer él eso es lo que va a hacer él eso es lo que va a hacer él lo voy a repetir otra vez para que usted lo vea al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono no es que él se va a salir del trono es que tú y yo como hijos ay Dios como hijos él te va a decir ven mi hijo siéntate aquí en la faldita de papá siéntate aquí en la falda de papá al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono ¿sabes lo que es eso Mary? ¿tú sabes lo que es después de habernos pasado todo lo que uno pasó en la tierra que quizás nunca tuviste el amor de tu padre que tu padre no estuvo ahí en los momentos buenos y malos de tu vida pero llegas allá arriba y te dice ven hija ven hijo siéntate aquí conmigo en este trono escúcheme bien te vas a sentar en el trono del único Rey y Señor que estuvo dispuesto a bajar de ese mismo trono a pagar el precio en la cruz del Calvario por ti y por mí estuvo dispuesto a hacerse maldición en esa cruz por ti y por mí estuvo dispuesto a decir tú tienes cáncer pero yo voy a pagar por tu cáncer tú tienes aleluya tú tienes esta enfermedad pero yo te hago sano el que se dejó clavar en la cruz del Calvario de mano de pie se dejó poner corona se dejó azotar toda la noche ahora dice ahora yo me estoy en el trono y ese trono que me dio tanto valor por lo que hice ahora te voy a dejar que te sientes ahí conmigo ahora dígame usted si no son bendiciones de gran valor ahora te pregunto yo y cierre tus ojos cuántas de estas bendiciones tú no has valorizado tú no has valorizado no has valorizado entonces de gran valor tú no has valorizado es la basura y que me da benim